Música Música Hemos llegado a la primera laguna aquí en Lagunas de Montebello, plebes Que colinda con la frontera de Guatemala Pero antes, primero a comer Porque después del madrazo que me dijo, no, no Que caí de escurro, güey La verdad no trae el video Que caí bien machi Entonces pues ya hace hambre también Sí, ahí fue Talió la pena el viaje, sí Lo tenieron que se gastó Todo vale la pena ¿Todos viendo lo mismo? Aquí ponen la carlita directo Por ejemplo, el canelo o algo El hermano El hermano menos Ojalá Aquí la muchacha está preparando un platillo de piezo fundido ¿Con qué? Con champiñones Flos de calabaza Y chorizo, ¿no? Arroz Acompaña con arrocito y frijolitos Se mira bien rico él Yo me pedí un platillo de carne asada a las brasas Con arrocito, frijol, tomatito y pepino ¿La tortillita la haces a mano o no? Sí, es a mano Ándale Mira Algo bien A ver, ¿qué tal? Voy a agarrar poquita carne, arrocito Frijolito Salgo bien Ya estás comiendo Ya está comiendo Vienen para acá para solo A ver, yo estoy viendo carne ¿Te veo el platillo de la quesita? La de acá es de venado Con grasa Escuchaba nomás que picaba la cámara Me pedí una quesadilla Con choricito Así la venden Pero yo la voy a hacer especial Le voy a poner carnita Y le vamos a poner Frijolitos Ah, mira Frijolitos Arrocito es menos cabela, arroz Pero aquí le voy a echar lo que queda Arrocito Y poquita salsa nomás Porque es el muchacho que está bien enchilosa Está engañosa No, yo le saco en acá el chino Así Vamos a ver qué rollo Arrocito Una quesadilla A ver, solo vino Mm Más al que está Más al que está . Estamos en el municipio de La Trinitaria Y vamos a caminar hacia los límites de México con Guatemala Venimos caminando por este puentecito Y vamos hacia los límites de México con Guatemala Aquí ya estamos en frontera directa Andamos de frontera a frontera Frontera de México con Estados Unidos Allá donde vivimos en Mexicali Y ahorita estamos en la frontera de México con Guatemala Este es el lago internacional Jaime Las bollas son las que viven en Guatemala y México Ah, ¿esas son? Sí Y esa es la piedra Aquí está, mira Sí, mira, ahorita vamos a pasar a Guatemala ¿Cómo se llaman esas? ¿Boyas? ¿Boyas? Tan chino que se direste una toma en el dron así A través de las bollas Mira, México México Guatemala Nos cruzamos de mojado, plebes La frontera De México con Guatemala O sea que ese señor es de Guatemala Mira Ya venden comida típica de Guatemala Luego, luego Cruzando Este es el lago internacional Ah, es marimba Están tocando la marimba Imaginaria ¿Esta niña me hace rotero? ¿De dónde eres tú? ¿De México o de Guatemala? 100% 100% Eso es todo Y con orgullo, ¿verdad, mija? Aquí venimos bajando al lago Saraz Aquí andamos en el lago Saraz Y ahorita se van a subir a la ancha de palo Y ya sabrán si les gusta remar Aquí andamos en los cinco lagos, plebes Nos vamos a pasear en unas lanchitas De tronco de corcho Muy bien, amigos Si ya están listos Les vamos a dar unas recomendaciones Aseguren sus celulares Cámaras y billeteras Para que no se les caiga nada Así es la 2023 Est你們 Una, una, una Una, una Va a falta de una mano con el pie Otro A ver Almodó Tota la ropa ¡Esto! ¡Esto! ¡Ahí voy! Oye, aquella... ¡Echo! A ver, dale. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Oye? ¡Oye! Hoy sí. Te contestaron allá, loco. ¡Oh! ¡Wow! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Qué chistes! ¡Nudo! ¡Ay no! ¡Nudo! 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 Pero el perfil del cerrito ese, parece la cara de un chango. Ahí se lo voy a señalar con una marquita. ¡Nudo! 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 vemos la próxima a descansar a descansar orando listo